Acapulco, Guerrero, en diversos puntos de Acapulco, Guerrero, fueron colocadas mantas con amenaza de represalias contra quienes compren el voto durante las elecciones de este domingo. Foto, Agencia Reforma La leyenda en causando el voto a favor de algún partido vamos por el, tenemos todo monitoreado. El voto es libre y secreto, a te, la ciudadanía de Acapulco, viva la libertad, dice la leyenda.